¿Tener colesterol alto es malo para la salud? Bueno, depende. Ya os adelanto que el tema del colesterol es muy complejo y que probablemente necesitaría un vídeo de una hora para explicarlo en profundidad. Pero bueno, voy a intentar daros algunas pinceladas para que veáis de qué va esto. Cuando tú miras una analítica, casi todo el mundo se fija en los valores del colesterol total. ¿Vale? El colesterol total no nos aporta información útil. ¿Por qué? Porque no está diferenciando entre el porcentaje que tenemos de HDLs ni de LDLs. ¿Qué es un HDL o una LDL? Es lo que vosotros llamáis el colesterol bueno o el colesterol malo. Pero realmente no se trata de colesterol, se trata de lipoproteínas. ¿Vale? Las HDLs son unas lipoproteínas de alta densidad que cogen el colesterol desde los tejidos y lo transportan al hígado para su metabolización. Y las LDLs son un tipo de lipoproteínas de baja densidad que cogen el colesterol y lo depositan en los tejidos. Pero no es tan fácil. ¿Vale? ¿Por qué? Porque existen diferentes tipos de HDLs y diferentes tipos de LDLs. De hecho, os voy a poner un ejemplo que os sonará. Habréis escuchado muchas veces decir que el consumir pequeñas cantidades de alcohol mejoran el colesterol bueno. O sea, las HDL. ¿Por qué se dice esto? Porque es cierto que el consumir pequeñas cantidades de alcohol incrementa un tipo de HDL. ¿Cuál es ese tipo? El HDL3. Pero no tiene facultad para retirar el colesterol de los tejidos ni tiene un efecto protector. ¿Vale? Para que veáis que a pesar de tratarse de una lipoproteína que se considera como colesterol bueno, bueno, pues no todas hacen la misma función. Por ende, en el caso de las LDL te pasa exactamente lo mismo. Hay LDLs que tienen mayor riesgo aterogénico que otras. Por ejemplo, las LDLs que tienen una mayor densidad y un menor tamaño son más aterogénicas que las que son de mayor tamaño y menor densidad. ¿Por qué os explico todo esto? Para que veáis que no es tan fácil. De verdad, os lo digo. Luego, además, existen otros tipos de lipoproteínas. Hemos visto esta, pero también tenemos kilomicrones, tenemos IDLs, tenemos VLDLs y esto también afecta al riesgo aterogénico. ¿Vale? Entonces, yo veo la analítica y digo, pues si tengo 260 de colesterol, es que tengo colesterol mal, lo tengo muy alto. No, no tiene por qué. Porque si el porcentaje de HDLs es alta, es que tiene un efecto protector, a lo mejor compensa a las LDLs y no tienes riesgo aterogénico, tienes un riesgo aterogénico muy bajo. Hay un indicador que se utiliza en muchas analíticas que se llama el índice aterogénico, que el que más se utiliza es el que divide el colesterol total entre las HDLs. Pero te pasa exactamente lo mismo, te da una pequeña información. ¿Por qué? Porque existen diferentes índices aterogénicos. Hay otro que te divide las LDL entre las HDL, otro que te divide los triglicéridos entre las HDL. O sea, es que hay muchos diferentes, ¿vale? Entonces, tratar de simplificar o decir como dicen muchos influencers o incluso algunos médicos que no pasa nada por tener las LDL de alta, me parece de una imprudencia terrible y además de demostrar un absoluto desconocimiento sobre el tema. Si algún día queréis y os interesa, puedo hacer si queréis un live o un vídeo largo explicando todo el colesterol en profundidad. Venga, un saludito.